Hoy es el cierre ya de la inscripción en la cual es muy importante resaltar esta vacunación. Se está trabajando en conjunto con el programa de zoonosis, en los cuales no solo estamos con esta vacuna, o sea, zoonosis está haciendo mucho hincapié en la vacunación a los animales, también para poder evitar por ese lugar, y en conjunto abordar también a los humanos, o sea, a las personas en las cuales con esta vacunación. ¿Cuántas personas están inscritas? Y hasta esta hora hay 136 personas inscriptas dentro de los grupos específicos en los cuales están englobados, y sería muy importante poder volver a repetir que se inscriban para poder vacunarse, ya que de acuerdo a eso es la solicitud que nosotros podemos hacer a Nación con respecto a la cantidad de dosis a aplicar posteriormente ahora en agosto y septiembre, que es cuando se van a organizar los operativos. Bien, ¿quiénes pueden inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo pueden inscribirse? Evitamente tienen que ingresar a la plataforma e inscribirse todos los veterinarios, yo antes de veterinario, todo el que trabaje con animales que puedan correr riesgo, que puedan contraer la rabia, o sea, que no solamente son los gatos y perros, no pueden ser murciélagos, mapaches, o sea, distintos animales que pueden llegar a contagiar. Y sería muy importante el poder llegar a toda esta población, o sea, a toda la población, no que solamente a alguno, porque, bueno, corren riesgo de poder contraer en caso de que el animal lo tenga y poder de esta forma cuidarlo de ese riesgo que puede llegar a correr. Bien, ¿esta vacuna también sería importante para la gente que es proteccionista, que se encarga de rescatar animales? Efectivamente, o sea, los proteccionistas también, y bueno, todos los que vacunan contra la rabia también, o sea, proteccionistas, ambientalistas, todos los que están en forma directa hacia cualquier riesgo, son los que reciben esta vacunación. Así que por eso es tan importante el poder inscribirse y el poder recibir, ya que si no se inscriben, podemos hacer la solicitud, vamos a hacer solicitudes quizás de algunas dosis más, por la duda que alguna persona no haya llegado a inscribirse, pero bueno, o sea, eso va dependiendo de acuerdo al stock nacional en el cual, y la justificación que nosotros podemos dar, ya que bueno, no va a haber una inscripción de por medio con respecto a eso, ya que son vacunas que si en caso no colocarse, tenemos que descartar. Bien, la colocación de estas vacunas tiene...